De nueva cuenta no hay acuerdos con los vecinos inconformes de Los Olivos, tras otra reunión entre la autoridad municipal y los quejosos que no están de acuerdo en que el fraccionamiento Porto Real que se encuentra en construcción se conecta a su red de agua potable, pues aseguran les traerá problemas de desabasto, señaló la representante Norma Merina. No está hecha y se supone que los regidores están comprometiendo para que las próximas casas que va a ser el señor, si no cumple con los compromisos que tiene con Jumapa, entonces no le van a otorgar el permiso de venta, por Dios, o sea, desde ahorita no está cumpliendo, o sea, no tiene infraestructura propia, lo mismo, o sea, lo mismo, nadie alza la mano y decir, bueno, vamos a exigirle al señor que cumpla. En esta reunión se tuvo la presencia de algunos regidores, como Marco Gagiola, Rodolfo Segura, David Orozco, presidente de la Comisión de Agua, entre otros, buscando una solución al problema, por lo que se realizarán más juntas para lograr atender el caso. Así lo señaló el colono Ezequiel, quien resaltó que se seguirá luchando y presionando hasta tener una solución que convenga a ambos fraccionamientos. Le hagan el tanque a Porto Real, su propia infraestructura, le hagan el tanque, conecten todas las casas y nos dejen así como estamos. Se hizo hincapié a que no se conectara con el mismo depósito, ya que ellos tienen su propio tanque y no está en funcionamiento, por lo cual existe el riesgo de que se suministren las casas de Porto Real. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Karen Delgado.